Para hablarles de la reaparición de alias Jesús Santrich, el terrorista de las FARC, quien muchos estaban muy conmovidos al verlo en una silla de ruedas diciendo que estaba muriendo de inanición en la cárcel y que era torturado y maltratado, pues el que se decía con dificultades visuales y que andaba en silla de ruedas hoy anda de fusil y ve perfectamente las cosas, tanto así que ha salido en un comunicado de prensa que se atribuye a él, encabezado con el logo del Partido Comunista Clandestino de Colombia y las FARC-EP, porque se siguen llamando FARC, donde hace varias aclaraciones y entre otras sostiene que no es cierto que el mono Jojoy le avisara al antiguo secretariado de las FARC sobre el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ni tampoco es cierto que Manuel Marulanda Vélez orientara a todos los miembros del secretariado para que guardaran silencio. Lo que ha dicho es que esto ocurrió, que la determinación de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado presuntamente se llegó a eso a través de una conferencia que adelantó las FARC, donde también se acordó que se mantendría en secreto esa decisión de cometer el magnicidio. Va muy duro contra Timochenko, lo critica y dice que él se está presentando como una víctima de unos supuestos ataques en su contra, de unos supuestos planes que tendrían para matarlo el paisa Santrich Iván Márquez, dice él que es totalmente falso, lo critica mucho y pero deja en el ambiente saber cuál es la verdad entonces, porque esta versión de Santrich desmiente la versión que entregó Carlos Antonio Lozada a la Justicia Especial para la paz. Bueno, pero ¿por qué están tan de acuerdo en que ellos mataron a Álvaro Gómez Hurtado y ninguno ha podido contar cómo fue la historia? Yo quiero recordarle de mares que se nos olvidan cosas. Alias Tornillo, el vagamundo ese que está de congresista, de senador de la República, dijo que él había dado la orden de asesinar Álvaro Gómez, motivo suficiente para que lo sacaran a patadas del Senado de la República si es que aquí hubiera sentido de pertenencia a alguna cosa y hubiera respeto por algunos valores. Pero eso es al margen. Entonces, ¿qué dijo? Que él dio la orden y que se la dio la orden a cuatro sujetos que están todos muertos. Y es tan de mal que uno de los muertos le apareció vivo. ¿Se acuerdan? Sí. Le preguntaron al vivo, ¿usted recibió la orden de Tornillo de Lozada de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado? Y dijo, por supuesto que no. ¿Quién dijo eso? Lo está diciendo su jefe. El señor Lozada lo está diciendo. Dice, pues miente. Estoy dispuesto a declarar donde quiera que nadie nos dio la orden y que nosotros no ejecutamos esa orden. Entonces, eso es un cuento. Eso es un cuento. Esas son mentiras. La pregunta es, ¿cuál es el interés que tienen las FARC para meter esas mentiras? Esa es la pregunta que nos hace. Gracias.